Ministerio del Interior 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 a los usuarios, a los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros denunciamos esto, haremos la denuncia formal este momento al Consejo Nacional Electoral en función del artículo que hemos señalado, porque nos parece inadmisible, inadmisible, que a pesar que estamos logrando resultados importantes, seguramente no los que deseamos, los ecuatorianos y ecuatorianas, los quiteños y las quiteñas, se está utilizando justamente la seguridad nuevamente para supuestamente conseguir unos votos en detrimento de esa misma ciudadanía.